...hacedores de estas obras artísticas que configuran parte de la riqueza cultural de la Nación. Pero, consciente de que en este encuentro, más que hacer aportaciones, debo aprender todo cuanto sobre estos asuntos necesito, me limitaré a enunciar ciertas preguntas a las cuales estoy seguro encontraré respuesta en las palabras de estas autoridades en propiedad intelectual. Los señores Edwin Espinal, Fernando Zapata y Jaime Ángeles. ¿Hasta qué punto conocemos los creadores de la Ley 6500 del 2000, aprobada por el Congreso Nacional acerca del derecho de autor? Podría ser esta la primera pregunta. ¿Tenemos conocimiento los creadores intelectuales de que en esta ley son incluidos los términos mínimos esenciales concernientes al derecho de autor? ¿Estamos conscientes de que el derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu, cualquiera que sea el modo, forma de expresión, divulgación, reproducción, comunicación, o el género, mérito o destino? ¿Estamos conscientes de que esta ley protege, además de las obras literarias, obras como dibujo, pintura, arquitectura, fotografía, escultura, grabado, litografía y demás creaciones artísticas? ¿Sabemos qué personas gozan de los establecidos derechos de autor en República Dominicana? ¿Conocemos que las leyes protegen las obras digitales y programas de computación, incluso después de la muerte del autor, al igual que el resto de las obras intelectuales? ¿Y finalmente, la más urgente y conclusiva de las interrogantes que me asaltan sobre el primer tema? ¿Hasta qué punto se están cumpliendo o y o violando estas leyes y cuáles son las consecuencias de esta realidad? Pero, como dijo alguien, el derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos si no crecen uno al lado del otro. Por eso, el elemento que este panel convoca al debate, depósito legal, que viene a ser como el aparente pago de los creadores por esa protección que la ley les provee y que es, en esencia, otro modo de resguardar, de resguardo del quehacer intelectual, no tiene menor importancia. Somos testigos del gran avance de la República Dominicana en este sentido. Conocemos del esfuerzo que se realiza por el equipo de la Biblioteca Nacional, no solo en el registro del ISBN de las obras, sino en la labor de persuasión de los creadores para que sus obras sean protegidas como verdaderas riquezas culturales de la Nación. Pero, al igual que el tema del derecho de autor, nada agotado con las interrogantes anteriores y sus correspondientes respuestas, el depósito legal no escapa a un sinnúmero de preguntas. La primera va hacia los creadores. ¿Estamos conscientes de cuáles son las ventajas de cumplir con el depósito de la obra? Algunos podrían pensar que este interés en el depósito legal es una cuestión del mundo contemporáneo, de nuevas tendencias o de motivaciones recientes. Sin embargo, desde el siglo XV, el rey de Francia, a través de su edicto de Montpellier, impide la venta de cualquier libro que no fuera primero entregado a la biblioteca de su castillo. Pero no es solo cuestión de memoria. A ratos resultan comunes preguntas aparentemente tan sencillas como ¿Qué es el depósito legal de una obra? ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de hacerlo? Pero los tiempos cambian, y con él, las maneras en que el hombre deja sus cuellas. Por eso, en estos tiempos de inusitado desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, otras búsquedas son de sumo interés. ¿Cómo el depósito legal asume el reto de ir desde la preservación de publicaciones impresas hasta la conservación de información en formato digital? El hecho de que desde agosto de 1996 se haya preparado informes acerca del depósito legal en las publicaciones electrónicas indica que se ha avanzado lo suficiente en ese sentido. ¿Hasta dónde hemos llegado en República Dominicana? ¿Cuánto hemos avanzado en el depósito legal en nuestro país si nos comparamos, no con el resto de los países de Latinoamérica o el mundo, sino si hacemos un análisis de nuestras verdaderas posibilidades? Son muchas más las interrogantes que tengo sobre estos temas, como sé que tienen las suyas los presentes, pero estoy seguro que mayor será la cantidad de aclaraciones que obtendremos de los colegas que han accedido a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ismar Galán. Edwin Espinal Hernández es un destacado abogado y notario público en ejercicio. Decía que el licenciado Edwin Espinal Hernández es un destacado abogado y notario público en ejercicio, licenciado en Derecho y posgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en donde también es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual desde el año 2007. Es también posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina y diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad EAFI de Medellín, Colombia. Durante el periodo 2002-2004, ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, incorporada a DOPI. Es autor de las obras Patrimonio Cultural y Legislación, 1996, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini y Legislación de Propiedad Intelectual, anotada, concordada y comentada, 2009, editora judicial. Su intervención en este panel tiene como título Las Bibliotecas ante el Derecho de Autor. Recibamos al licenciado Esquinal con un aplauso. Gracias, buenas tardes compañeros del panel. Señores invitados, ante todo saludo la decisión de la Biblioteca Nacional de organizar este foro en esta tarde para dar a conocer aún mucho más la Ley 6500 sobre Derecho de Autor y específicamente lo referido al depósito legal de interés para las bibliotecas y todos aquellos vinculados al mundo de la literatura. En la exposición que vamos a presentar en la tarde de hoy vamos a iniciar haciendo un vistazo acerca de las previsiones fundamentales del derecho de autor para adentrarnos posteriormente a las disposiciones de la ley referidas específicamente a las bibliotecas para finalmente concluir con el tema del depósito legal haciendo referencia a sus aspectos más relevantes. Si nos atenemos al concepto de Derecho de Autor obligatoriamente tendríamos que ir a la Constitución de la República como texto fundamental como carta magna. Artículo 52 de la Constitución reconoce la propiedad literaria en este caso literaria y artística por el tiempo y en la forma que la ley determine respecto de las personas las personas físicas que en este caso son las que inicialmente pueden ser consideradas como autores. Independientemente de esta consagración constitucional el derecho de autor tiene un desarrollo adjetivo en la ley 65.00 del 21 de agosto del 2000 como ya se había dicho reglamentada por el decreto número 262-01 del 14 de marzo del año 2001 y modificada en el año 2006 por la ley 424-06 que implementó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Si fuésemos a definir Derecho de Autor podríamos establecer que se trata de un derecho subjetivo atribuido a los creadores aquellos que forjan que gestan creaciones intelectuales en dos ámbitos específicos el ámbito literario y el ámbito artístico. Creaciones estas que para ser tuteladas por el derecho de autor deben tener carácter original y ser susceptibles de divulgación a través de cualquier forma de cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Y el derecho de autor al tiempo de participar de la protección de obras literarias y obras artísticas brinda protección a la forma literaria y artística de las obras científicas. Y toda creación en el ámbito literario o artístico es protegible por el derecho de autor. No importa el género de la misma el mérito o el destino o la forma de divulgación reproducción o comunicación pública de la misma. Y de manera expresa cuando la ley señala de manera enunciativa cuáles obras literarias están protegidas por el derecho de autor refiere lo que